EAA-Bajo Educativity, Entrenamiento para el Aprendizaje Autónomo Curso de Entrenamiento para el Aprendizaje Autónomo El aprendizaje autónomo es una de las habilidades más importantes del siglo XXI y la era del conocimiento y la información. Módulo Introductorio, ¿Cómo estudias? En la primera etapa de este curso, vamos a identificar las formas de estudio más populares pero menos efectivas que todavía muchos mantienen y no. Les permiten tener sesiones de estudio realmente efectivas. Gracias. Módulo 1. Hábitos de Estudio Te invito a ver el siguiente video explicativo sobre hábitos de estudio. Recurso Complementario, Hábitos de Estudio y Rendimiento Académico Módulo 2. Técnicas de Estudio Eficientes Si siempre has querido saber cómo estudiar mejor y memorizar los conceptos no sólo para un examen sino para el largo plazo, en este video podrás encontrar tres técnicas con respaldo científico que te ayudarán a recordar conceptos y hechos de manera más efectiva. La primera técnica es denominada repetición espaciada. Para entender esta técnica, tenemos que tener en cuenta la curva de olvido, la cual es una representación que nos indica que si estudiamos un concepto una sola vez, luego ya no recordaremos sino una pequeña fracción de la información. La técnica de repetición espaciada nos permite recordar mucha más información en el largo plazo, y consiste en estudiar con mucha frecuencia los conceptos que aún no nos son familiares, e ir disminuyendo. Paulatinamente la frecuencia a medida que se va consolidando la información en tu cerebro, el método que te permite estudiar de esta manera el cual es descrito en el video es denominado Método Leitner. Una segunda técnica importante para adquirir conceptos es denominada la técnica de Feynman, la cual consiste en seleccionar un tema que desees estudiar, revisar la información, y posteriormente tomar una hoja y explicar el tema, como si se lo estuvieses enseñando a otra persona. Esto te permite saber dónde tienes aún vacíos, e ir nuevamente al texto y estudiar esos conceptos que aún no tienes claros. Una vez puedas explicar de principio a fin lo que estudiaste, deberás tratar de ponerlos. Conceptos en lenguaje simple, si tu explicación después de eso parece no tener sentido o es algo incoherente, deberás volver a estudiar un poco para reforzar tu entendimiento. También es de tener en cuenta que, al estudiar, no bastará solo con revisar los textos, sino que también debes crear pequeños test que midan tu comprensión. Hacerlo de esta manera garantiza que recuerdes más conceptos a lo largo del tiempo. Como consejos generales es importante tener en cuenta lo siguiente, evite estudiar por periodos de tiempo largos, ya que a partir de la media hora de estudio, tu atención se empieza a disipar. Será mejor tomar pequeños descansos y luego sí continuar. También es importante evitar a toda costa las distracciones, y como último consejo, trata de estudiar cuando ya vayas a dormir ya que estudios demuestran que de esta manera puedes recordar mejor la información. Recurso complementario, hábitos de estudio. Evaluación 1 Módulo 3 Memorización y procesamiento de la información Existen diferentes tipos de memoria y procesamiento de la información que tienen lugar dentro de nuestro cerebro. En la siguiente cápsula comprenderás un poco más sobre la memoria humana. En el siguiente video comprenderás en qué consiste el procesamiento de la información en nuestro cerebro. Recurso complementario, la memoria y el aprendizaje. Teoría del procesamiento de la información. Evaluación 2 Módulo 4 Técnicas mnemotécnicas Existen estrategias muy eficientes para poder memorizar, es decir, para recuperar contenidos, son las estrategias mnemotécnicas. En la siguiente cápsula aprenderás sobre ellas. Recurso complementario, mnemotecnia. Evaluación 3 Módulo 5 El cerebro y el aprendizaje ¿Sabemos cómo aprende nuestro cerebro? La neuroeducación es una disciplina reciente que investiga cómo aprende nuestro cerebro. Pon atención al siguiente video, una conferencia sobre neuroeducación, en la que comprenderás mejor cómo funciona el proceso de aprendizaje a nivel cerebral y cómo podemos mejorar este proceso en nuestra educación. Posteriormente, realiza la evaluación 4. Para conocer más sobre este interesante tema, puedes ir al siguiente contenido. Evaluación 4 Evaluación 4 Actividad 1 Elabora un resumen eficiente Recurso para la actividad 1 Normas de educa gratis y políticas de privacidad Actividad 1 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 Gracias.